Muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí hablando de una ley de educación, yo creo que en defensa propia. Digo en defensa propia porque tendrán ustedes que comprender que muchos grupos, muchos españoles, no compartimos en absoluto las políticas. Iba a decir de la ley Celá, no es de la ley Celá, realmente es la ley de Sánchez porque hace mucho tiempo que no está la señora Celá. Pero no por ser de Sánchez, sino por las cosas que dice. ¿Y qué cosas dice? Dice muchas y no todas buenas. Seguramente algún acierto hay, pero no todas buenas. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en que se adoctrine a los niños y si algo hay en la ley Celá, en la ley Sánchez, es precisamente adoctrinamiento. No nos gusta que se cercene el derecho de los padres a elegir un centro educativo y creemos que es necesario proteger los centros concertados. Por lo tanto, tampoco nos gusta por ese motivo. No nos gusta que se denigre el papel del profesor porque el profesor ha quedado relegado dentro de esa ley directamente a ser un comisario político de la Agenda 2030 y de las actuaciones ideológicas de la izquierda referidas al género, al feminismo, a la ciudadanía mundial, en fin, a todo aquello que ellos consideren oportuno. Y no nos gusta que se degrade la educación pública haciendo que la gente pase de curso, que no se reconozca el esfuerzo de los alumnos y que no se refuerce el papel de la educación pública como ascensor social. ¿Por qué no hay otro? Se lo he dicho muchas veces. Es evidente. El alumno que es brillante es brillante en cualquier situación. A ese le da lo mismo. Antes o después saldrá adelante y además lo hará bien. Pero luego hay una segunda parte entre las cuales me encuentro, que son las personas que somos normales. Y las personas normales, para distinguirnos entre los que no trabajan y los que trabajan, solo nos queda una cosa. ¿Qué es? Que se nos reconozca el esfuerzo. Cuando ustedes hacen que el esfuerzo no sirva de nada e igualan a todos por abajo, ¿qué tipo de sociedad nos va a quedar? Pues es muy difícil. Evidentemente, eso es todo un error. Y todas estas cosas que a nosotros nos parecen mal, se podían haber tratado en la ley maestra, pero es que prácticamente todo lo que ha dicho el señor consejero es falso. Prácticamente. Salvo lo de apoyar la educación concertada, que es completamente cierto, y apoyar de alguna manera regular la educación especial. Pero, mire, señor consejero, es que no hay un solo artículo en la ley que hable ni de la calidad, ni de la transparencia, ni de ninguno de esos temas que está usted tocando. De hecho, nosotros hemos introducido muchas enmiendas precisamente en ese sentido porque creíamos que era una carencia. Esta ley es única y exclusivamente una ley para proteger la educación concertada. Y a nosotros eso nos parece correcto. ¿Por qué? Porque, señores de la izquierda, cuando usted decía ahora, señor Moreno, que es que pagamos muchos colegios que a usted no le gusta, pero si el problema no es que a usted no le guste, es que hay españoles que les gustan. Ese es el problema. Que a mí hay muchas cosas que no me gustan, pero es que, precisamente, la democracia consiste en aguantarse y aceptar que hay personas que piensan completamente diferente de uno. Ese es el problema. A ver si lo entienden de una santa vez. Por tanto, nosotros no podemos más que hacer o apoyar, intentar apoyar. Porque ya le digo una cosa, señor consejero, después de escuchar su radio de prensa de ayer. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero no a renunciar. Son dos conceptos bastante difíciles. Y, desde luego, ahora tenemos ocasión de hablar de lo que ha dicho usted. Mire, hablan ustedes de libertad, libertad de centro, de elección de centro. Pero, me va a perdonar usted, señores del Partido Popular, la libertad es muchísimo más que elegir un centro educativo. Muchísimo más. La libertad, por ejemplo, es la transparencia en lo que se está haciendo en los centros educativos. Y de eso ustedes no hablan en absoluto. La libertad es que los padres tengan información de qué es lo que están enseñando a sus hijos. Porque solamente con los datos de la transparencia y de lo que están haciendo con sus hijos, uno toma una decisión libre. Porque nada más una decisión es libre en el caso de que es una decisión informada. Y ustedes eso parece ser que no lo trabajan. Libertades. Libertades. Que no haya adoctrinamiento en las aulas. Pero es que usted nunca va a poder hacer nada con el adoctrinamiento. Porque usted ha dicho en la prensa claramente que usted es un partidario firme del adoctrinamiento de la teoría de género. Por lo tanto, no es de extrañar que usted no haga absolutamente nada. Y también es importante el tema de los valores. Que tampoco toca usted y nosotros hemos metido una enmienda sobre los valores que se enseñan a nuestros hijos. En este caso, se les olvidó usted que están tan preocupados por la hispanidad y por lo que nos une a los españoles. Que han hecho una oficina y qué demonios se les ha olvidado meter una enmienda o cualquier referencia a lo que nos une como españoles en la ley. Me dirán ustedes lo preocupados que están. Bien. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues para nosotros, además de todo eso, ¿saben lo que es la libertad? La igualdad de oportunidades de todos los españoles. Eso sí es patriotismo. En esto estoy de acuerdo con el señor Moreno. Pues siempre le cito a usted, porque hemos dado primero que escucho. Claro que sí. La patria, la patria, la nación, es lo que nos hace que todos tengamos los mismos derechos con independencia de donde vengamos. Y eso, en esta ley, tampoco está recogido. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda que yo creo que es muy sensata. Señores de la izquierda, va también, por favor, les pido que la miren con detalle y buenos ojos, que es tan sencillo como pedir que se amplíe la gratuidad que ya está recogida en la ley a los niños de cero y tres años en las escuelas infantiles. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque hay muchos jóvenes que están empezando con sus familias, que están pagando hipoteca, que sus sueldos son bajos, que están teniendo que pagar 500 euros al mes por llevar al hijo a la guardería y que no pueden tener más hijos porque no se lo pueden permitir. ¿A usted eso le parece muy grave, señor Osorio, señor de Partido Popular, que dicen que no tienen dinero para eso? Eso no es para Vox. Eso es para los madrileños que están fuera. ¿Le parece a usted tan grave? Son jóvenes, son jóvenes que están pagando alquileres. Son jóvenes que necesitan ayuda. ¿Pero a ustedes les parece que eso es un gasto común, insostenible? También es justo y es bueno para los madrileños pagar el bachillerato. Porque, ¿sabe usted? Hay muchos estudiantes que están en colegios concertados que no tienen dinero para pagarse 500 euros al mes tan solo de educación de bachillerato. ¿Le parece tan malo que paguemos la educación a esos chavales para que puedan seguir en su colegio o prefiere trasladárselo a los padres? ¿No quieren hacer ustedes un hub de educación en Madrid, el centro de la educación en español? ¿Qué tipo de educación es esa? Tampoco parece que hay dinero para eso. Y, por último, nos parece justo, hoy se lo han comentado aquí, se lo hemos comentado muchas veces, que todos los españoles, con independencia de dónde vengan, puedan tener acceso al estudio de la formación profesional de tipo superior porque ustedes han decidido que, frente a las 500 unidades educativas que se paga en la básica, solo pagan 70 en la superior. ¿Y sabe lo que hace eso? No solamente que muchos jóvenes no puedan estudiarla. Es que, además, hay muchos jóvenes que, al no poder estudiarla, los más necesitados van a tener imposible trabajar precisamente en ese sector. Pero a usted eso le parece mucho dinero. A usted le parece mucho dinero eso, pero ¿sabe lo que pasa? Que para Vox la educación es fundamental, como si fuéramos un padre. Porque lo más valioso que un padre le puede dejar a un hijo, ¿sabe qué es? La educación. Una buena educación. Sobre todo todos aquellos que no tenemos nada más que dejarles. Por eso insistimos. Ninguna de estas medidas son para Vox, ni son para mí. Son para los madrileños de ahora, son para los madrileños que vengan después, son para sus familias y son para garantizar, precisamente, la igualdad de derechos. Porque, señor Osorio, la libertad no es elegir solo el centro, sino tener acceso a sus estudios en igualdad de condiciones. Señor Osorio, su rueda de prensa de ayer y la intervención de esta mañana de la presidenta, mire que yo tengo años ya. Es la cosa más cínica, por ser suave, que he visto en mi vida. En mi vida. Y me preocupa mucho, es lo que más me ha preocupado, ver que usted puede estar gobernando diciendo esas mentiras. Mire, le voy a leer, literalmente, usted ha dicho que nosotros no queremos financiar la educación privada. Primero, es una estupidez, porque como es obligatorio, se tiene que financiar, aunque nosotros no quisiéramos. Pero le voy a leer el artículo 4 de nuestra enmienda, para que ustedes sepan todos los españoles lo que hemos dicho. La Comunidad de Madrid garantiza la gratuidad de la educación infantil de 0 a 6 años, bachillerato y formación profesional básica media y superior, coma, al igual que garantiza la gratuidad en la educación obligatoria conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2 barra 2006 de 3 de mayo. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? Lo mismo digo del bilingüismo. Sí, falta usted a la verdad. Falta la verdad. Lo mismo digo del bilingüismo. ¿Puede decirme usted y encontrarme dónde pone que queremos acabar con el bilingüismo? ¿No será que queremos garantizar que todos, el que quiera porque tenga problemas con el inglés, pueda estudiar en castellano? La señoría ha concluido su tiempo de intervención. Una pena y, sobre todo, yo espero que con la izquierda saquemos esto adelante. Muchas gracias. Miren, yo siempre he creído en el parlamentarismo. Y el parlamentarismo, en el fondo, ¿qué quiere decir? Que podemos hablar para llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos para los que representamos, que son los que están fuera de aquí. Los que están fuera de aquí ahora y los que están fuera de aquí en un futuro. Tenemos la oportunidad de legislar por primera vez en mucho tiempo, y posiblemente no tengamos otra ocasión como esta en el futuro próximo, que los españoles, los madrileños, tengan la gratuidad de la enseñanza. La gratuidad desde cero años hasta que acaben formación profesional. Yo he estado escuchando a la señora Pastor. Ha dicho lo mismo que yo. Parecido. Usted defiende, usted difiere en el cómo, pero en el qué creo que estamos bastante de acuerdo. Yo no sé lo que van a hacer ustedes. Pero desde Vox sí tenemos claro una cosa. Un mensaje que va a los padres de los niños de cero a tres años. A los padres y a las familias de los muchachos que están en eso y que el año que viene estarán en bachillerato y quieren seguir estudiando en sus centros. Un mensaje a aquellos españoles y familias que se han quedado sin poder hacer formación profesional de grado superior porque no tenían medios económicos para permitirse irse a un sitio privado. Quiero decirle a los españoles de ahora y a los españoles dentro de unos años que pase lo que pase con esta enmienda al artículo número 4, la vote o no a la izquierda y la acepte o no a la derecha, nosotros seguiremos luchando por eso. Y lucharemos por eso porque es bueno. Lucharemos por eso porque es justo. Y lucharemos por eso porque es la España que quiere Vox. Una España solidaria, de ricos y pobres, sin diferencias de ningún tipo en los derechos y donde garanticemos los derechos a todos los españoles. A todos por igual. Es verdad, hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Por eso esta ley iguala en derechos. Por esto este artículo iguala en derechos. El que no quiere entender, que no lo entienda. Dice el señor Osorio que esto cuesta 760 millones de euros. No es verdad. Pero mire, da igual. Los datos lo atestiguan. Pero mire, le doy la razón. No voy a entrar en esa discusión. Quiero que nos explique usted por qué sí le parece bien gastarse 700 millones de euros todos los años en bajar la ratio de 23 a 25 o 25 a 23 cuando resulta que España está por debajo de la ratio de la Unión Europea. Cuando el esfuerzo en ingresos educativos que tienen que hacer las familias españolas es del 13% frente al 5% de la Unión Europea. ¿Y por qué no tiene ese mismo dinero para garantizar la igualdad de los españoles, especialmente de los más?